Bienvenidos y bienvenidas a la noche de Liverpool. Famosa ciudad al noroeste Inglaterra, conocida por los Beatles y por el equipo de fútbol, pero debería más bien ser reconocida por su alocada vida nocturna. Al mejor estilo británico, aquí la fiesta es el significado de emborracharse, consumir estupefacientes y no sentir el frío. Son las 8.52 y miren lo picado que está esto, 8.52, es tremendo. Ah, y casi siempre, también hay peleas. Sean ustedes bienvenidos a Liverpool. Esto es Liverpool, amigos. Esto es Liverpool, es un quilombo bárbaro. Miren tú. Vamos ahí, vamos ahí, mire, vamos. Ay, mire, estás celulando. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Somos Barbie Girls. Soy mi Barbie Girl. Somos Barbie Girls. Soy Happy Barbie. Miquela, Space Barbie. Bienvenidos a conocerte. Laura Bradley, es Ski Barbie. ¿Esto es Happy Barbie? Happy Barbie. Bueno, amigos, se empieza a picar esto. Acá está picado. Qué pasado. Está re picado, está increíble. Mira acá las chicas. ¿Cómo estás? Tetini, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Hola. 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 ¿Cómo está la noche? ¿Cómo está la noche? ¿Está bien, ¿verdad? ¡Woo! ¡Youtube! ¡Hey! ¡I'll tell you what, Mr. Liverpool! ¡Mire! ¡Liverpool is a place to be! Hola. Estamos live en YouTube. Hola, YouTube. I love your costume, eh. Mira. ¿Aren't you cold? ¿Huh? ¿Aren't you cold? ¿Eh? ¿Aren't you cold? ¿Aren't you cold? ¿Aren't you cold? I'm good, how are you? Bien. ¿We are sure... ¿Aren't you Spanish? Hola. Argentina, Argentina. Oh, Argentina, ok. Karina, la noche de Liverpool, papá. ¡Ay, mira, por todos lados! I love you. ¿Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer? ¿Qué se hace? ¡Woo! ¡Ahora! ¡Hola! I love the costume, eh. I love him. ¿Where are you from? Liverpool. Yeah. ¿Aren't you scared? ¡Aren't you scared! ¿The night? ¿Es finishing or starting? Starting. ¿Qué time do you finish tonight? Going on, mate. Enjoy the night. Enjoy the night. Oh. ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo are you? I love your style, eh. ¡Mire! Amazing. ¿Where are you from? Belvoir. No, it's okay. I don't want to speak. So. I'm from Belvoir. She's from Manchester. You're Irish. I'm Irish. Ireland. 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 What is this video? What is it? This is YouTube. YouTube. I'm English. But if you want to pick up. But I'm British. British. I'm from Northern Ireland. But Northern Ireland. I love my friends. I love your costume, eh. Hello. How are you? I love your costume, eh. I love your costume. Thank you. We are showing the night. Uy. Se vio la teta, boludo. Fradi, fradi, fras. Hola, mira ese pelota. Se buenísima esto. Acá hay un boliche. Su ojo. Sorry. Perdón. Que locura, eh. Locurón. Mirá, mirá, mirá. I love your costume, eh. I'm dressed as a queen of heart. Very good, very good. Can you do like a 360? Ah, re linda, tremendo. I love it. Queen of heart. How is the night going? It's very good. We're on our way to electric. Yeah. Down there. What have you drink so far? I know it might be a boys drink. But dark fruits. I love dark fruits. It's okay, it's okay. It tastes like juice. And it gets me drunk. What's up, mate? You too. Do you want to be on the video for the first one? Watch your room. Watch your room. Ah, yeah. Yes. I'm the god. Ah, Diego. 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 I fucking hands him up. I'm going to talk to you. Mira, mira, mira. Hey. Macalister, Macalister. Hey, shit. Alexis, Macalister. Hey. Yeah. Hey, shit. Alexis. Macalister. That's the one. That's the one. That's the one. Hey, Macalister. Hey, take a picture with you. My friend. Alexis, Macalister. Se enojó. Mira, darte vuelta, eh. Darte vuelta. Tremendo. Hello, ladies. How are you? I love your style. A ver, Falopin. How are you, my friend? What are you doing? Liverpool. 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 Hi. How are you? Where are you from? No, bro. Oh, qué horror. Yeah, hey. How are you? Están todos borrachos. Palas, ruby. Mira esta ruby. How are you, ladies? We are on YouTube. We are showing Liverpool Live Live. Eh. Oh, God. I don't know. You are turning 18? Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Maleco, 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 maleco. Happy birthday to you. 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 Yeah. Howdy. Yes, now. YouTube. Watch the YouTube channel. Evil at the top. Evil at the top. That's it. Big up the old. Big up the old boy. Yeah. Big up the old. Guess who I am in the comments. Guess who I am in the comments. The ginger kid. That's, that's good, isn't it? You got it? Chicos, ahí en culo, bicho ahí, boludo. Ay. Uy. Perdón. La época de apareamiento de muchos mamíferos del parque. Tan culo, boludo. No entiendo. Seguimos, baby. Mi tanda. 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 Vamos, vamos, palopi. Palopi. Vamos, vamos, palopi. 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 Me tanda. Palopi. 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 I'm Katie. This is Joe. I'm Allison Wonderland. This is Alice. I'm the Queen of Heart. And then this is the White Rabbit. Hi. Erm, we all look gorgeous tonight. And, do you know what? Everyone keeps giving us dirty looks, but we're not giving a shit, to be honest, because we're slaying. Happy Halloween. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé, pero ¿qué es esto? Esto es mi YouTube. ¡Suscríbete y suscríbete! ¡Suscríbete y suscríbete a Iván! ¡Suscríbete y suscríbete a Iván! ¡Mira, caballito! ¡Me encanta! ¡No, no quiero estar en el video! ¡Sí, quiero estar en el video! ¡Muy bien, ¿eh? ¡Muy bien! ¿Qué lenguaje? Sorry. ¡Sí! ¡Yo también hablo español! ¡Mira, mira, mira! ¡Vení, vení! Espanyol. Espanyol. ¿Cómo estás? Hola, mi nombre es Kea. ¡Mira! ¡Answers, preguntas! ¡No, preguntas, respuestas! ¿Cómo estás? ¿Qué has tenido hoy? ¡MTMA! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo estás? ¡Me encanta tu estilo! ¡Gracias! ¿De dónde estás? ¡Liverpool! ¿Cómo está tu noche? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Todo bien? ¿Bien? ¡Bien! ¡Un quilombo hermoso esto! ¡Amigos! Esto es un quilombo, madre, ¿eh? Esto es un quilombo hermoso, amigos. Estamos aquí. Esta es la noche de Liverpool. Tremendo. ¡Miguel, Miguel! ¡Vamos, MIGUEL! ¡Vamos, MIGUEL! ¡Vamos, MIGUEL! ¡Vamos, MIGUEL! ¡TREMENDO, AMIGOS! Esto es Liverpool, ¿eh? Amigos, esto es un descontrol total. Descontrol total. Pasan todas las minas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿De dónde están? ¿Liverpool? ¿Liverpool o Everton? Liverpool o Everton. Sí, Liverpool. ¡Muy bien! Un acento, buen acento, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¡Vamos! ¿Tienes algunas mujeres? ¡Claro! ¡Claro! ¿Puedo tomar estas? ¡Claro! 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 ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí. ¿Te gusta? ¿Vos le gustan? Las chicas le gustan. Las chicas inglesas son uno de los mejores. ¿Le gusta Lala Happy o...? Mucha, mucha putiña. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Tano, escuchame, vení! No, yo hablo un poquito español. Sí, sí. ¿Y por qué vos se vives aquí? Aquí, aquí por trabajo. En Italia... Paga poco, ¿no? Poco de... ¡Yupi! ¡Oh, no! No, me gusta este costum. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Italia! ¡Ragazzi, ragazzi! ¡Yupi! ¡Italia, Italia! ¡Las viejas, dicks! ¡Las viejas, dicks! ¡Finish! ¡The night finished! ¡No, no! ¡Just 30! ¡Very good! ¡Uy! ¡I'm Iván! ¡Very good! ¡I'm cold! ¡I love your style so much, eh! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Liverpool Nightlife! ¡Liverpool Nightlife! ¡Liverpool Nightlife! ¡Liverpool Nightlife! ¿Estás en el Bachelor? ¿Estás single? No. Todo bien. Todo bien. ¿De dónde es? Aquí. ¿De Perú? ¿En Perú? ¿Viste en Manchester, peruano? No, vine a Liverpool después. Ah, perdón, perdón. ¿Liverpool? No estamos en Manchester, estamos en Liverpool. No, no, te explico. Estamos haciendo un UK tour. Hicimos Londres, Newcastle, Manchester y Liverpool. Vení. El ritual del canal. Uno, dos, tres. Para Perú. Para Pablo Guerrero. Para Pablo Guerrero. Ay, ay, ay. Bueno, amigos. Esto está más lleno que nunca. Peladovich. 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Peladoski? ¿Qué está pasando? Increíble. ¿Ladies? No, no, no. ¿Estás maravillado? Sí, sí, sí. Peladoski, vení, Peladoski. Vení, Peladoski. A mí. Las mujeres. Me encanta las mujeres. El yendo de los demás. No, no, no. Vení. Vení, vení. ¿Cómo estás? Me encanta el f***, hermano. Es el pañal. Encara Messi, Encara Messi. Encara Messi, Encara Messi. Encara Messi. Encara Messi. Verás. No, 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 no. Entente de la cámara. ¡Cállate! ¡No, no! ¡No! 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 Los Curolón, aquí en Liverpool, último destino de la gira. ¡Los Curolón! ¿Qué haces? ¡Cállate! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cállate! ¡Ele, fam! ¡Ele, fam! ¡One Night Stand is trampiás! Wait, what do you think about One Night Stand? I feel like, I feel like One Night Stands should happen. Should? Do you think? What do we think about One Night Stand? One Night Stand's a brilliant... No, One Night Stand... Don't ever do One Night Stand. Un buen stand que no te va a llegar. Te amamos. Adiós. Pero es buenísimo esto, eh. Bienvenidos a Liverpool, amigos. Esto es un tremendo quilombo. Entré en calor, eh. Mucho calor humano, Miguel, eh. Mucho calor humano. Esto es una locura, eh. ¡Vamos! ¡Manchester! 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 ¡Vamos! 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 Esto es un fiestón total, eh. ¡Virgilio! ¡Qué locura esto! ¿Qué pasa a las geringuinas? Las... ¿Cómo estás? Por YouTube. Tecni. Oh no 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 Si si no para We are showing Liverpool Nightlife Do you want to say something? Tedini Come come What do you expect for tonight? What do I what? Expect 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 a good night out A good night out in the Elbowl Are you already drunk? Are we really drunk? We are already to get fucked up We are already a little bit drunk But we are ready to get more drunk Right Abby Listen We are going to be on YouTube Ellie Where are you? Shabba If you don't Get your fucking tits right out Get your rat out Get your rat out Fucking stupid blonde cunt I'm going to win the bill Are you going amazing? If you want to pick up an English girl If you want to pick up girls Go to Barbar 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 Should we dance Don't let me take it Barbar Let's go to Barbar Let's go to Barbar Let's go to Barbar Let's go to Barbar Let's go Let's go Vamos Barbar We are going to take it In the dark Vamos We follow you This way Vamos Miguel Vamos Vamos Barbar Vamos Barbar Vamos Miguel Vamos Todo eh Es una locura esto eh Es una locura amigo Bueno amigos Ah this is This is Barbar This is Barbar I come to the Philippines Hey How are you? Okay Hi How's your name? It's been pretty good actually Thank you How's your name? My name? Ivan Right okay Your name? Lola We are showing Liverpool nightlife Okay So How is your night going? Are you going to drink? Well guess what? This is actually our first night out here It's amazing It's been the best night ever But where are you girls from? We're from Crewe From where? We're from Crewe From Cheeshire Yorkshire Cheeshire What's it called? Ivan Lata Where from? Argentina Falklands are ours The Falklands are ours No Deal with it Messi or Ronaldo Ronaldo everyday Argentina sucks my cock No 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 Right Messi eh Messi 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 No 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 Listen 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 Inshallah 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 Trevor What's the question? Showing the nightlife of Liverpool Perlarski Liverpool Yes Perkini We love it in Liverpool We've come from south Yorkshire Yeah Yorkshire Yorkshire Yogi Isti Paris I'll be speaking My mother Pater Tok Tok The best The best The best Me The best uffle I learnt To know La gente está muy borracha, eh? Se están peleando ahí, mira, se están peleando ahí. Mejilio, es Mejilio. Obviamente shortstop Sri Lanka. Con mi carrera, no puedo hablar con los medios. Gracias a mi pregunta. ¿Esto es tu amigo? No, esto es mi amigo. Yo soy un chino. Yo soy un chino de Irlanda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Todos están en la mierda. Sí, chicos, sí. Sí, chicos, sí. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No, no! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí ? ¿Qué te está pasando aquí? No, no, no. No, no, no tengo nada. Estoy bien, lo digo. ¡Ezzy! ¡Sukيد! ¡Suscríbete el arma na a! ¿Qué es su... Creo que los chicos hubieron todo en la pista en la noche. Todos aquí estamos todos teniendo un plato. Todos teniendo un buen momento. No estoy vestido porque, ya sabes, soy un cristian. Hola chica! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Liverpool light-life! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Where are you from? ¡Liverpool! ¡Chester! ¡Chester! ¡I live here! ¡I go to uni! ¡Ah, really? ¡Sí! ¡I'm the only single one in my group! ¡We need a boy for you! ¡You need to set me up! ¡SET 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 ME UP! ¡¿Quién te gusta? ¡Who do you like? ¡I don't care! ¡What about them? ¡I have no standards! ¡Man, this man over here! ¡Youtube's! ¡Are you single? ¡I am single, yeah! ¡SET ME UP! ¡SET ME UP! ¡My name's Bella! ¡Bella, this you are! ¡I'm Toby! ¡Toby! ¡I present you to my friend Bella! ¡Oh, nice to meet you too! ¡What's this? ¡We are cupido, cupido! ¡Oh, I'm the only single one in my group! ¡Youtube, YouTube! ¡Youtube, YouTube! ¡What do I say? ¡We are making people, like, together, you know! ¡Bella and you! ¡Bella, you are perfect! ¡My beep! ¡We'll do respect! ¡You didn't even ask if he was single! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡She's single, she's single! ¡It's a beautiful girl! ¡Nice! ¡I agree! ¡Me personally, I'm not ready for anything right now! ¡Is that valid? ¡I know, but only a kiss! ¡No! ¡Only little kiss! ¡I'm okay! Look, respectfully! ¡All the way! You're supposed to be setting me up with someone! ¡Yes! So, it's your chance! We're doing now! See you later! Thank you, brother! It's my birthday, I'm taken again! Hello! What are you talking about? We are showing Liverpool Life Life. Oh! Hello! I'm from Derby! What are we looking for? We're from Derby! Derby gets your teeth up! Derby gets your teeth up! It's your birthday? Happy Birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! So, how is Nate going so far? Get good! Good! We're single! They have 10 handsome men here! Oh, really? For you! For your birthday! Oh, get her boyfriend! Get her a 21st birthday present! ¿Qué es tu tipo? ¡Totak and handsome! ¡Totak and handsome! ¿Quieres decir algo a los viewers? Hola a todos, ven a Liverpool ¡Vamos a Liverpool! ¡Es un gran lugar! ¿Cómo es su nombre? ¡Scarlet! ¡Scotland! ¡Scarlet! ¡Scolla! ¿Y yours? ¡Eli! ¡Eli! ¿Has kissedo a alguien así? No, 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 no. ¿Podemos que te encuentras con alguien aquí? ¡Sí, por favor! ¿Quién te gusta? ¿Este hombre? No, 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 no. ¿Eli? ¿Eli! ¿Lets matcha con alguien? ¡Lets vamos a ir! ¡Eli! 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 ¡Ah, y se! ¡Eli! ¡Es su especial! ¡No, no! ¡Eli, no, no! ¡Eli, no, no! ¡Eli, no! ¡Eli, no! ¡Gua eye! ¡Gua eye! ¡Cassme! ¡Cassme! ¡Qué guay! ¿Y qué te hago? ¿Qué guay? ¡Ne, no! ¡No, no! ¿Cómo se comunica a la frijola? ¡Parece? No hay drogas, tener un buen tan, ir a las estrellas, usar los esteroides y ser abusivos. Es lo que las chicas británicas son. Me encanta. ¿Estás singulada? No, tengo un marido. ¿Estás grabando algunos chicos? No, realmente no. No. ¿Estás? ¿Estás? Sí. Muy bien. ¿Qué quieres buscar? ¿Cuál es tu tipo? Brunette, más grande que yo, muscular. Muy bien. ¿Tú haces un cabello? ¿Hace o más joven? ¡Hace! ¿Cuánto años? ¿18? Estoy 18 también. ¡Ah, eres muy joven! ¡No! Como un siste. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo soy tan altos. ¿Puedes decirles cuánto años? ¿27? ¿Terminad? Sí, sí, más o menos. ¿29? No, entre 27 y 29. ¡28! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amén! ¡Vámonos! 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 Decidimos que los bebés. Claro, solo besos. Es que sí. Jueva la noche. Mira lo que es la inmensidad... ... echa maravilla. Mira lo que es, gigante, imponente, impoluto. No curo en Newcastle. Per être le père de su友達 y el Manchester No, 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 no! Estamos buscando un chistema para este amigo Nese, 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 nese ¿Ha, su, su? ¿Cómo dices? Estamos parnering con personas, ok? ¿Estás con un match? No ¿Estás con un match? ¡Estás! Estamos con un match ¿Te gusta alguien? ¿Estas con alguien? ¿Te gusta alguien de aquí? Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta de qué? ¿El verdad? Sí Pero cualquier 있습니다, como estos tipos de чувaku ¿Esto está? ¿Lo amas? Sí, lo amas ¿Es este chico? Mi amigo, ¿es un chico? Sí, sí Te presento a mi amigo ¿Quién es este chico? Este es tu nuevo chico ¿Cuánto edes? 21 ¿Tú? 23 Eso es bien, eso es bien Bueno, yo solo rejecí a un 18 años ¿Quién le besó? ¿Por qué te besó? ¿Estás un chico? No, no, no soy un chico ¿Estás un chico? No, no soy un chico No, no soy un chico No soy un chico ¿Estás un chico? Ella te gusta Infelizmente no me gustó Pero no me gustó Ah, ok Me gusta mucho tu estilo Gracias ¿Puedes enseñarte algún danse británico o algo? ¡Branestán! Algo más... ¡BANG! ¿Qué piensas de una una noche? ¡Es bien! Si quieres tener sexo, tenlo Solo hazlo de seguridad No hazlo con un partner Y no se vuelve甘se ¡Pregnante! ¡ enjoy! I'm all for it Muy bien ¿Qué piensas de una noche? Lo說 es trampas 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 ¿Qué piensas de una noche? Trampas ¿Cuál es? ¡Es muy trampas Vuelve ¿Vuelve? 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 Porque hay gente que te sientes con una noche que te gusta Sientes una noche que te gusta 지 ¿Vuelve? Si te vas a ser un chico y eres joven, hazlo, porque vas a ser tan joven así que no importa, cuando estás listo, puedes listo ¿sabes lo que quiero decir? porque tal vez te estás 50 y te regretas exactamente, te dirías que te deseas dar más ¿Quieres enviar un mensaje a Virgilio? ¿A quién? Virgilio I don't know Virgilio hazlo lo que quieras, hazlo cuando eres joven ¡Has divertido! ¡Has divertido! ¡Has divertido! ¿Qué piensas de una una noche stand? ¡Brillian! ¡Brillian! ¡Brillian, ¿verdad? ¡Brillian! ¡Brillian! ¿Estás de Liverpool? No ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quieres enseñarme algún danz de britán? ¡Dans! ¡Dans, dans! ¡Dans! 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 ¡No! ¡Encantar la noche de la noche! ¡Thank you! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A qué? ¡To mi canal! ¿Cuál es tu canal? ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Latam! Ok Ok ¿Qué vas a beber ahí? ¡Vodca limona! ¡Votca limona! ¡Tequila! ¡Tequila! ¡Beat chiqui! ¡Bye VLOG! ¡VLOG! ¡Get in! ¡Get in! Estamos hablando de una 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 La gente en Latinoamérica, en España, en Brasil, en Chile, en Paraguay. Sí, sí, sí. YOLO, pero no YOLO demasiado, porque hace cosas malas. ¿Puedo preguntar, cómo edad eres? Estoy 20, casi 21. Pero eres muy joven. Sí, pero eso es lo que hacen jóvenes. Claro, claro. No bebés vodka. Tequila. No, no bebés tequila. Farnet. Farré con coca. No sé qué es. Muchas gracias. Es bien. Adiós la noche, ¿vale? Sí. Nos vemos en el próximo. Gracias. Quilongo, ¿eh? Quilongo, ¿eh? Quilongo, ¿eh? Bueno, te diré lo que. Liverpool es un culturado. Te diré eso por gratis, mister. ¿Vale? Mésage para tu ex. Es un c**o. Eso es todo lo que tienen que decir. ¡Vale! ¡Gracias por la entrevista! Se pica esto, ¿eh? ¡Puede en la... ¡Ale! ¡Ale! ¡Vale! ¡Vale! ¡We love Liverpool so much! ¡Gracias! ¡No lo he escuchado! ¡Gracias so much! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chau! ¡Bueno! ¡Picado, amigos! ¡Picado de la noche de Liverpool! Está lleno de bolminas, esto, ¿eh? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, cabrón? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Muchas, rápido! ¡Nos tenemos que ir! ¡Bueno, bueno! ¿Estás bien? ¡Puedo hablar de britanas britanas! ¡Sí, sí, sí! ¿Puedes decirlo? Ok. ¡Puede levantarse en la calle! ¡Como aquí! ¡Hey! ¡Bien en el carro! ¡Y eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es todo lo que tienes que hacer! No te vas a poder... Como... Como... Como esta Perfecto, ve lo que le daba Minia Muy bien, ¿eh? ¿Tú has trabajado como esta o no? Ah, bueno, perfecto Mandales saludos a los Virgilios ¿Quién? Virgilios, nuestra comunidad Si vas a traer a una chica, seas respetuoso Muchas gracias Muchas gracias La noche de Liverpool Esta es la parte que yo digo boludeza, amigos, saben por qué Porque espero que pasen bombinhas Y atrás tenemos bombinhas ¿Estás terminando en la noche o en la noche? ¿Cómo es? Ya está terminando ¿Cuál hora terminas de la noche? Nunca Nunca ¿De la noche? ¿De dónde estás? ¡Dónde está! ¿Dónde está? De cinco minutos ¿Quieres enviar el mensaje a todos los Virgilios? ¿A todos los de Argentina, España? ¡En Brasil! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos a Liverpool! 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 ¡Baba, Baba, Söho! ¡Enjoy the night! ¡Thank you! Es una locura esto amigos, vamos con Luz al quilombo, arrala fuerte amigos, descansa, descansa. Quiero saber algo sobre los tres de nosotros, somos actores entrenados. Por favor no publicar esto en las redes sociales, porque nos vamos a ser f***. ¡Ah! ¡Everton! 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 ¡Liverpool! ¡Stop! No, no, no! ¡Hola chicos! Mi nombre es Holly, ¿qué es la pregunta? No, te pones la pregunta. Si es lo que dices a la siguiente persona, ehm... Bueno... ¡Everton! ¡Everton! Locurón de noche. Locurón de noche, amigos. Locurón. ¿Cómo les gusta el micrófono, eh? ¿Les encanta el micrófono? No tienen a aparecer, pero después les encanta. ¿Todo bien? Les encanta el micrófono. Toda con las tetas al aire. Es impresionante. Nosotros estamos mostrando la vida de la noche en Liverpool. Increíble. ¿Estás de Liverpool o Everton? ¡Liver! ¡Bemingham City! ¡Aston Miller! ¡Everton! wait 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 am i here come on derby county of the fucking villa you a villa fan shiit what do you think of villa what do you think of shit wait 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 right give me your fucking obviously ok 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 right basically waaay ¡Oye! ¡Vila, mira! ¡Vila! ¡EVERY WERE WE GO! ¡Vila, mira! ¡Vila, mira, mira! ¡Vila, mira, mira! ¡Vila, mira, mira! ¡Vila, mira! ¡Emi Martínez! ¡The best in the world! No hay ningún golcador en la Premier League esta temporada que puede matchar a Emi Martínez Saving penaltis por días bro Emi Martínez es el f*** ¿Qué fue? Wilco Wilco Copa America Él vio por él El fútbol 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 ¿Qué es lo que pasa? Todo el día ¿Tips o ass? ¿Tips o ass? ¿Ass todo el día? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y tú? Ass, ass, ass ¿Es una buena opción? ¿Es una buena opción? ¿Es una buena opción? Falopines, falopines ¿Latinas? Falopo Falopo ¿Lovas a piezas, mate? ¿Lovas a piezas? Dij hola a todos los falopines ¿Qué es lo que pasa? Hola, 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 hola ¡PEN! ¡PEN! ¡PEN, John! ¡Yeah! Estamos explorando la noche de Liverpool ¿Estás de aquí? No, estoy de aquí ¿Estás de aquí? ¿Estás de Birmingham? ¿Estás de Birmingham? ¡Bermigam, sí, Bermigam! Pitbull, Pitbull ¡PITBULL! ¡PITBULL! You want me ¡I know I want you! I know I want you! Oh... Thank you, lot Thank you Your night is just finishing or starting? Starting Starting, right? Don't vape, kids For... I'm old I'm old, I'm 21 I need to go to meds You are very young I'm like your little sister Oh yeah, you're my brother Oh my God, I have not seen you in ages mate How have you been? Very good, and you? Yeah, yeah, I've been good, thanks I'll see you here at Christmas I miss you, I miss you Te lo dais mucho. Te lo dais a ti. Te lo dais a ti. ¿Cómo dicen que es un argentado? ¡Chao Virgilios! ¡Chao Virgilios! ¡Virgilios! ¡Virgilios! ¡Chao Virgilios! ¡Chao Virgilios! ¡Si, si, si! ¡Si! ¡No tengo mi botón! ¡Leave mi botón a lo! ¡Muy, mi botón a lo! Esto es amable. ¿Cómo estás? ¿Estás disfrutando la noche? ¡Sí! ¿Estás terminando o estás empezando? ¿Estás en el medio? ¡Estás empezando! PLEASE GIVE US RAISING CANES SLAP PLEASE GIVE US RAISING CANES PLEASE GIVE US RAISING CANES SLAP HALLOWEEN IS A ONE NIGHT A YEAR YOU F***ING CONT CHAMPION CHAMPION PRINCESS PRINCESS DIED, DIDN'T DIE FOR THIS WHAT IS YOUR TYPE, WHAT IS YOUR TYPE BIG TEEDS GINGERS 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 OK, WHAT DO YOU DRINK, DO YOU DRINK DO YOU DRINK DRUGS NO ANYTHING ESTAS MANDIBULEANDO UN POQUITO PERFECTO TAFALOPA A VER EXCUSAS SORRY, HELLO, HOW ARE YOU? GOOD AH NO, PERFECTO, BUENO SO YOUTUBERS GO AROUND DOING THIS WHAT DO YOU DO INTERVIEW PEOPLE? SORRY WHAT DO YOU DO INTERVIEW PEOPLE? WE SHOW THE NIGHT LIFE OF THE DIFFERENT CITIES OF THE DIFFERENT CITIES QUE PUEDES LA NOCHE DE LIBERPULAS BRITANICA VOS COMO PERUANO VOS TE LIGASTE EN INGLESA OBVIAMENTE VEN POR ACA VEN POR ACA VEN POR ACA SOMOS HERMANOS LATINOS ¿DE DONDE? ARGENTÍN Ella es tu novia MI MUJER VA A SER MI MUJER QUIERO QUE SER MI Y COMO LA CONOCISTE? COMO FUE LA COSA? EN PERÚ TE GUSTA VIR EN LIVERPUL? PERO SI ME TENGO HACE UNA SEMANA CREEME HACE UNA SEMANA QUE ESTOY ACA AH NADA Y HOY ES NOCHE DE SEXO? TRANQUILO NO, TRANQUILO HOY ES NOCHE DE SEXO EL CANAL SE LLAMA IVAN LATAM SALUDAD A LOS VIRGILIOS LOS VIRGILIOS SON TODOS LOS AMIGOS QUE NO MIRAN VIRGILIOS? LOS VIRGILIOS QUE VIRGILIOS? QUE SUSCRIBAN QUEREMOS LLEGAR AL MILLON DE SUSCRIBITORES CUANTOS VIRGILIOS? 203 MIL LLEGAMOS SI COMO SUPORTE MIRA EL STILO QUE TIEN ESTAN PELOTAS MIRA NO PUEDO MIRAR TAMPOCO ME VENAN UNA JODA PERDÓN PERDÓN DALLE UN BESITO PARA LA CAMARA OK BESO 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 NO PERO EN LA BOCA EN LA BOCA BESO MUY BIEN MUY BIEN MUY BIEN CHAU ABER VAMOS PARA YA CHINA ESTÁ lloviendo amigos increíble HAPPY VERDAY HAPPY VERDAY HAPPY VERDAY WAAAZAAA WAAAZAAA HAHA 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 CUIDADO CUIDADO TENES MUY AGRESIVE MAM WAAAZAAA MUY AGRESIVE MUY AGRESIVE MUY AGRESIVE MUY AGRESIVE KISSY AGRESIVE KISSY GOODS GUY Bye See you later ¡Suscríbete! ¡Está reprendido esto! ¡Mirá él! ¡Tremendo! ¡Muy la chivarda! ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¡English or Spanish! ¿Dónde está la leche? Bueno amigos, esto sigue amigos. Estamos en la noche de Liverpool. Mirá acá las chicas. Mirá acá están las chicas. Todo. ¡Está de locura esto! Se está picando mucho ya. Ahora está muy picado. Amigos. ¡Hola! 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 ¡Hola, Hamora! ¿Cómo estás? ¡F***! ¡Está lleno de minas, eh! ¡Muy bien! ¡Está lleno de minas, eh! ¡Es increíble esto, eh! ¡Es increíble! ¡Para ahí! ¡Miren qué hora es! ¡Y miren qué hora es! ¡No es tarde! ¡Están bajoniendo todos acá! ¡Es increíble! ¡Muy, mirá! ¡Santutu! 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 ¡Wally! 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 ¡No está Wally buscando a Wally, Virgilio! ¿En vez de buscando a Wally sería buscando a Virgilio? ¡Ivan, Natam! ¡Ivan! ¡Santutu! ¡Ivan, Natam! ¡Uvan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡And you are partying on Liverpool! ¡Sí! ¡Yeah, yeah, yeah! ¿But how have you drink so far? ¡Rum! ¡Malibu! 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 ¡And poop! ¡Rum and Malibu! ¡Woo! 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 ¡All I'm saying is my girl! ¡My girl! ¡No! ¡Macky's breakfast! ¡Double sausage! ¡Mac muffin! ¡No egg! ¡Oh! ¡Anyway, the important news! ¡The important thing is that we need mac and cheese! ¡Mac and cheese! ¡What are you telling me?! ¡No, family! ¡What are you telling me?! ¡Yeeeee! ¿Ave you not got a question? ¿What's your biggest red flag? ¡My biggest red flag is a girl that does so much makeup! ¡And yours? ¡My biggest red flag is a girl that stays out until like 7am! ¡Ivan, get your cock out! ¡Ivan, get your cock out! ¡Ivan, get your cock out! ¡Where you from, Ivan? ¡Sargentino! ¡Oh! ¡Messi, messi, messi! ¡Messi! ¡Messi! Sorry? ¿Do you get drunk? ¡No, no! ¡Which is your face! ¡We buy you shots! ¡No, no, no, no! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡You're the dregs, mate! ¡Oh! ¡You're the dregs! ¡H! What's your star sign? ¡Mirco, Mirco, Mirco! ¡Mirco! 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 Mac, парibas! Te metimos, amigo. Ay, ay, I'm the Gypsy Crew! Baby, vamos para el p... ¡Me metí, mis amigos! ¡Dapá, la jackass! ¡Y a mí que es la jackass call! ¡Guay, Gongy! ¡Ayú, Eterno! ¡Bueno, amigo! ¡Está buenísimo! ¡Ayú, Eterno! ¡How are you? ¡Ayú, I'm good! ¡Ayú, Eterno! ¡Gypsy clue in Liverpool! ¡Ayú, listen! ¡Anyway, listen! ¡Anyway, listen! ¡Eterno es verdadero! ¡He's going to give you a beat in a minute! ¡Amigos! Así nos vamos a despedir de la noche de Liverpool, suscríbanse, vamos por el millón, eh, y así cerramos el UK Tour, así cerramos el UK Tour. Así vamos terminando la noche, se va terminando todo, esto es una locura, un montón de minas, las rompimos, esto ha sido todo, esta es la noche de Liverpool, lleno de minas, todas hacen pelotas, y la Topuri acaba de noquear, uh, mirá ahí, uh, 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 uh. Y chico, loco Femí chicos. ¿Qué tal? ¿Estás terminando la noche? ¿Finish? ¡Ferchol! ¡Pubis, pobis, 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 pobis! ¡Suscríbete al canal!